No, no me vas a hacer tú, Ebrel. Claro que puedo hacerte esto y mucho más, créeme. Ebrel, por favor, yo amo a Lucas. ¿Ah, sí? Pues hubieras pensado en cuánto amabas a Lucas antes de acostarte conmigo. Yo estaba muy enojada con él. Mira nada más, entonces me utilizaste. Yo creí que Lucas me estaba engañando. Qué buena justificación, Lucía. Jugaste con fuego. Y ahora tienes dos opciones. O tú me cuentas que te acostaste conmigo o se lo cuento yo. No, déjanos ser felices, ¿sí? Déjanos ser felices. Ustedes no pueden ser felices. ¿No estás escuchando? Lucas no sabe cómo amar. Te estoy haciendo un favor. Un día me lo vas a agradecer. Lo que sí te digo es que tú no vas a morir con Lucas nunca más en tu vida. Pero yo no te quiero. ¿Y a mí qué? Eso lo hubieras pensado antes de meterte en mi cama, ¿no? Lo hubieras pensado un poquito. Porque ahora sí te lo advierto. Te acercas a Lucas y yo convierto tu vida en un infierno. ¿Te quedó claro? Te quedó claro. 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 Te quedó claro.